Hola. Hola Cintia. ¿Qué tal? Hola mamá. Bienvenidos a Cintia's Insights. Hoy estoy con mi madre porque un estudiante me pidió que hablase sobre los serenos. Y como yo no he vivido esa época, porque ¿hay serenos todavía? Yo creo que ya no. Los serenos vamos en algún pueblo remoto, pequeño, pero yo creo que ya los serenos ya no existen, ya aquello pasó. Existían cuando yo tenía esta edad de 10, 12, 13 años. Entonces hace muchísimo, casi no hay libros de esa época. Creo que ya no. Claro. Como yo no he vivido esa época, pues digo, voy a invitar a mi madre y que hable de los serenos. Vale mamá, entonces, ¿cuál fue el último sereno que viste? Bueno, explica primero qué es un sereno. Bueno, voy a explicar qué es un sereno. Un sereno era un señor que ponía el ayuntamiento del pueblo para que diera las noticias, que avisaba de las noticias que previamente iba a dar el alcalde. También nos daba el tiempo, cómo estaba el tiempo, qué iba a hacer, si estaba sereno, si iba a estar lloviendo. Pero principalmente era para darnos... ¿Pero cómo lo hacía? ¿Te cogía una trepeta? Sí, sí, mira, por ejemplo... ¡Hoy sol! Por ejemplo, tenía un horario, ¿no? Es decir, casi siempre era por la noche ya cuando la gente ya no salía a la calle. Y iba por las calles y llevaba una trompetita y dice... Y de orden del señor alcalde y nos daba la noticia que el alcalde en ese momento quisiera dar al pueblo, ¿no? Luego, claro, iba andando y también decía, sereno y sin novedad. Es de risa, pero es que pasaba así, ¿verdad? Sereno y sin novedad. Sereno y sin novedad. Hombre, la verdad es que también nos daba un poco de confianza porque el pensar que había una persona que iba por la calle, que iba viendo, que iba por todas las calles anunciando algún tipo de cosa, pues te daba un poco también de tranquilidad porque te decían que todo estaba sereno y en cierto modo la gente estaba tranquila, ¿sabes? Sí. Pero sí, era la forma que tenía un ayuntamiento de avisarnos de lo que un alcalde iba a hacer o algunas veces incluso lo decía él. ¿Y cuándo hablaban del tiempo? ¿Por la mañana o a qué hora? Generalmente los serenos siempre o lo hacían a última hora de la tarde, noche, dependiendo de la época del año o a principio de la mañana y previamente pues ya no sé de cómo, de qué manera sabrían, porque antes las gentes mayores sabían, podían reconocer el tiempo que iba a hacer, pues a través a lo mejor de ver cómo estaba el cielo, de unas nubes o no sé en qué se basaban. Entonces, es verdad que te daban una noticia o simplemente pasaban y decían, sereno y sin novedad. Esa era la noticia y tú lo oías. Luego cuando había que dar una noticia, la noticia se daba. Pero siempre te preguntaban, te decían, sereno y sin novedad, o chubascos, o lluvia, o lo que fuera. O sea que solamente te informaban si iba a haber una lluvia o algo... Sí. No te decían, hoy sol, con posibilidad de... no. No era como... Bueno, es que a tanto ya no llegaba, porque un sereno no es un meteorólogo. Entonces, claro, lógicamente... Te decía lo que en ese momento, tal y como en ese momento, cuando pasaba él, estaba el tiempo. Vale. Si llovía, pues te decía que estaba lloviendo. Si estaba sereno todo, pues todo sereno. ¿Me entiendes? Vale, ¿y cuántos serenos había en un pueblo? En mi pueblo nada más que ha habido uno. Yo solamente he conocido uno. Y siempre el mismo. Vale, ¿siempre al mismo? Siempre lo recuerdo. Siempre era una persona mayor. Bueno, claro, yo ya lo conocí mayor. No mayor octogenario. No. Pero ya para mí, claro, era mayor. A lo mejor tendría, yo que sé, 60 años o una cosa así. Que entonces, en aquella época, una persona ya con 60 años ya se consideraba mayor. Ahora no. Ahora no sé por qué. Ahora no. No, ahora somos mayores, pero no tan mayores como antes. Vamos, cuando tú estás en esos años y dices... Bueno, yo tengo 50 años y soy joven. Pero antes, cuando éramos joven, veíamos a una persona con 50 y tantos años y ya eran mayores. Porque en los pueblos, como se trabajaba mucho el campo, pues claro, la gente estaba muy machacada. Y la veías ya muy mayor. De verdad. Por el sol, por lo que fuera. Y la veías siempre muy mayor. Y entonces pasaba eso y te daba tranquilidad, el sereno. Y yo siempre recuerdo lo mismo, siempre. Además, recuerdo con una gorrilla, se ponían una gorrilla, ¿sabes? Una gorrilla, iba con su trompeta y siempre antes de dar un anuncio o lo que fuera, sonaba la trompeta para que la gente que estuviera despierta o le pudiera oír, escuchara lo que iba a decir. Vale. Era muy interesante. Antes los pueblos eran... En los pueblos antes se vivía una época muy bonita. Muy bonita, muy bonita. La verdad que son cosas que añoras. ¿Sí? Sí. Pero porque ahora la gente vive... Los pueblos ya no son tan pequeños como antes, tampoco. La mayoría de los pueblos son grandes. A ver, los pueblos que están muy cerca de ciudades, grandes, es verdad que ya se están... Claro. Ya no son tan pueblos como cuando yo era pequeña. Todavía sigue habiendo muchos pueblos en España, por ejemplo, de la provincia de Guadalajara. Tiene pueblos muy pequeñitos. Sí, sí. Y hasta con tres, cuatro y cinco habitantes, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, el de... En verano no, pero en invierno sí. ¿Cómo se llama ese pueblo? El de Mira, Mira. Ah, no. Ese pueblo chiquitito. Ahí vive una familia. Bueno, ahí vive una familia. Es una calle... Guadalajara y Toledo. Pero Guadalajara, que conozco más, tiene pueblos súper pequeños, súper pequeños, súper pequeños. ¿Sabes? Con muy poquita gente viviendo. En verano luego la gente acude a los pueblos. Pero aún así, yo creo que ya los pregoneros ya no existen. Porque ahora hay mucha más televisión. Antes no había tanta televisión. Y a través de la televisión ya tenemos las informaciones, los móviles. Hay mucho avance ya de esta forma. Y es que antes yo tuve televisión a partir de los 11 o 12 años. Entonces, claro, lógicamente antes, si la gente quería saber una información, era a través de alguien. Y en este caso era de un pregonero. O tú mismo a lo mejor ibas al ayuntamiento. O a cualquier otro sitio a informarte. Pero ahora no. Ahora ya como tenemos televisión en todos los sitios de televisión, pues ya la información la coges. Y teléfonos móviles. Y teléfonos móviles. Y por las noches, el sereno llevaba las llaves de los portales, de las casas. Sí. Sí, había muchísima gente que confiaba en él. Y llevaba siempre un manojo de llaves. Las llaves solían ser muy gordas. No como las de ahora, que son llaves pequeñas de puertas ya blindadas. Eran llaves que pesaban, ¿eh? De puertas grandes. Y la gente tenía confianza en él. Y él podía cerrar o abrir una puerta si alguien se la había dejado abierta. En fin, sí. Vale. ¿Y tú qué hacías? ¿Podías decirle sereno? Sí, sí, claro. Ábrame la puerta del portal, que no tengo llaves. Sí, sí. ¿Tú podías hablar con el sereno? A ver, era un señor. Era un señor que pasaba por la calle, lógicamente. Y tú podías hablar con él. En el momento que él daba la información, tú podías preguntarle lo que quisieras. Era una persona que pasaba por allí. Lógicamente era del ayuntamiento, pero tú podías preguntarle lo que quisieras. La duda que tuvieras, podías preguntarle perfectamente. Y él te contestaba dentro de lo que él supiera, claro. Vale. Era un trabajador del ayuntamiento. ¿Y cuántos años tenías la última vez que viste o escuchaste? ¿La última vez que vi yo a un... Al sereno. Al sereno, supongo. Pues fíjate, yo tendría... Ya vivíamos en esta casa. Yo tendría a lo mejor nueve o diez años. O sea... ¿Diez años la última vez que viste? Yo tenía un uso de conciencia, por decirlo así. O sea, un recuerdo perfectamente de verle y de oírle. Vale. No es nueve o diez años una cosa así, sí, tendría yo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!